Durante la gira del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís por la región centro de Coahuila, el mandatario dijo que en su gobierno siempre han estado atentos y dispuestos a colaborar con los empresarios, directivos y organizaciones gremiales de AMSA para dirimir los conflictos laborales por la vía de la conciliación y darán seguimiento a todo el proceso de la empresa que se lleve a cabo para recobrar su estabilidad, pues aunque la situación no le compete al Estado, sino a la Federación, Coahuila respaldará y apoyará a los trabajadores. Que quede claro, Coahuila siempre ha estado al pie del cañón con AMSA. Los coahuilenses, proveedores y todos los que de alguna forma han sido afectados por esta situación siempre han dado su apoyo a la empresa. Que quede bien claro, la asfixia no viene ni de este gobierno ni de los coahuilenses. Sin embargo, destacó que su gobierno no permitirá que se viole el Estado de Derecho, pues aunque comprende la preocupación de los obreros, dijo que la violencia no es la alternativa para resolver los conflictos laborales, por lo que no permitirán agresiones o confrontaciones entre agremiados sindicales o manifestaciones que alteren el orden público. Y expresó que la respuesta de su gobierno ante la solicitud de ayuda de la ciudadanía es la gestión para la llegada de dos nuevas inversiones cuya primera piedra se llevó a cabo este jueves la ampliación de la empresa Lidl en Castaños, que generará 300 nuevos empleos, y la edificación de la mega planta Metalmex en Monclova, donde contratarán a 385 nuevos trabajadores. Además, se puso la primera piedra del Parque Industrial Fundidores Mecorsa en frontera, que albergará más empresas que llegarán a la región buscando diversificar la economía. Cuentan con mi gobierno, siempre, con mi respaldo, y siempre estaremos, pero muy atentos, le he pedido a Claudio y a Nacira, que estemos siempre, siempre atentos a los sucesos de este y de todo lo que aqueje en las empresas de Coahuila. La estabilidad laboral es nuestra primera carta de presentación en el mundo, nuestra formalidad también. Por ende, debemos de cuidarla, igual que la seguridad, y tratar de sacar nuevos factores aprovechando las tendencias de la economía mundial. A Coahuila le va a ir bien. A Coahuila le va a ir bien.